¡Qué bueno soy, joder! ¡Hostia puta! ¡Poker! ¡Hola! ¿Qué tal estamos? Aquí estamos, el Maceizo. Está pasando pipa de momento. ¿Qué me voy a hacer topado yo? ¿O no? Mentira. Es el segundo. ¡Muere! No, llevamos tres, Poker. La primera fue de calentamiento, claro. Tengo que hacer las diez primeras. Y llevo tres. Ya, pero tú sabes que... El empate te cuenta como... ¡Hala! ¿Qué? Me he pillado igual sin querer. Ah, vale. Pensé que era algo malo. ¡Ah! ¿Quieres dejar de pasar? Dímelo. Dime posición. Pues ahí al fondo. Lleva tiro de Diver. Le he reventado la boca, ¿hola? ¡Oye! ¡31 en 4! Oye, Nate, ¿por qué no un Palman? Eh, Poker, 31 en 4. Bueno. 34 en 1. ¿31 en 4? 31 en 4. No broma, ¿eh? Mira, pillate, Malk, y vamos por salto. Yo estoy muy malito, eh. ¡Máchale, caco! ¿Cómo te ha malado, Poker? Mal. Horriblemente mal. ¡Mua, chaval! ¿En serio? Se escucha perfecto, tío. Alto y claro. Lo importante. Y... ¡Está reventado otra vez! ¡69 en 6! ¿Y yo? ¿Poker? Ah, vale. Adiós. Se lleva mocha. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿69 en 6? Sí, sí. Vamos a dejarlos aquí. ¡Eh! 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 No, ese no es, tío. Tú, pero escúchame. Entra por corta, en plan... No te vayas por ventana. ¿Qué compro tú? ¡Ay, mi santa! ¿Qué compro, Poker? Lo que te salga del ciruelo. Pero has forzado. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, yo disparo ya de este chusco. ¡Hostia! En este mapa, si te quedas parado de primeras, pilla en posición. La gracia de esto es que está muy igualado. Depende de... Bueno, ha dado una opción. ¡Adiós! ¡Ah! ¿Hola? Eso lo espera, eh. ¿Por qué vas tan de...? Porque... Hay que hacer cosas raras. Hostia, nada de vida. Es que me da... No te sirve de nada, eh. Eso no te da... ¡Que me da un tiro y muero, Poker! Ah, pero que te puedes poner detrás de la fuente, plantar, ganar oro. ¿Dónde está? Creo que te ha dado la vuelta y te va por la izquierda. Ay, lo que... ¡Dios! ¿Le has metido algo, eh? ¿Por aquí o por allá? Graffiti, fanatic. Lo que ha costado. Bueno, entonces, ese grafite es tuyo, porque te lo he robado. ¿Cómo que me lo robaste? Hombre, cuando me diste cosas. ¡Ah, tata! ¡Dame algo! Esto... Déjame la escala, que soy buenísimo. Venga. Pero... Al pixel ya, del tirón. Me lo ha marcado, eh. ¡Hala, qué flash! ¡Le he reventado! ¡Le he reventado! ¡No hay otro! ¡Y lleva el cacharro! ¡Oye! ¡83 en uno! ¡83 en uno y 72 en uno! A la derecha. Vale, que no, que no podemos picar larga, bro. Ok, 83 en uno y 73 en uno. Que les he dado a los dos... Que les he dado a los dos, tío. 0-4 voy. Me lo estoy pasando viva esta partida. Joder. Está siendo increíble, intratable. In... Volona. En la cabeza le iba a dar. ¡Muérete, puta! Lo tengo ahí hasta... ¿Dónde? En... Fuente derecha. Yo aquí derecha ya. Vale. Juego otra vez. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Madre! No, no, si estaba abajo. ¿Dónde el humo? Adiós. Me has engañado, Poker. ¡Es un Piltrafa! Yo creo que está... No, no, está detrás de lo del árbol, tío. Vale. De piedra, ahí. Véalo. ¡Oh! ¡Qué rápido es! Es como flash. Bueno, va a dejar de jugar como estoy... ...jueando, porque en el chiquito no rusea de una. Así casi me muero. ¿Qué quieres que ruse? Si le he dado un cacharraco al otro. Ya, pero no sirve nada si estoy muy bien. Claro que sirve, pues. Vente conmigo, vente. Te sigo, te sigo, joder. Venga. A ver. El puto tirón. Venga. ¡Ah, si lo tengo aquí abajo ya! ¡Hala, hala, hala! Bueno, bueno, bueno. Ha estado muy bien la jugada, va bien. ¡Voy a ver! Tengo la lagrima por... Vamos. Es que ya no sé qué hacer. La pestaña mojada. ¿Están despistados, pocas? Ahí está, joder. Le remontamos, eh. Tres tiros, dos bajas. ¿Qué te ha parecido? Hombre, pues me estaba mirando. Claro. Pero no estaban parados, eh, chiquito. Hayas estado de line. Bueno, que esto se gana, tío. Que de CT yo me vengo arriba misteriosamente. Por favor, también. Yo también. De hecho, mente larga del tirón. Hombre. Piqueamos rápido si están ahí. Pues las hostias van a estar, obviamente. Llegan antes, eh. Me da igual. No, llegamos nosotros antes, ¿eh? Adiós. Reventado. En la boquita. Chica yo para atrás. Salto no está. Fuertas. ¡Oh! Bueno, bueno. Ya está. Bueno. Fuertas. Mira, voy a meter una flash y voy a rusar del tirón. Vale. Ahí va. No hay nadie. Le van salto. ¡Salto! Reventado. Dios, tío. No hay nadie. Ahí va. La tía es el guarda. El otro puede ser que esté larga, eh. ¡Que me oiga! Que te oiga, por favor. O AFK. Y no lo has visto, tío. Está chica. El tío estaba paralelas. Al fondo. Dios, me encanta este arma. ¿Dónde vas? Dios, me ha pillado corriendo. Ha sido lamentable todo, eh. Ah, le he reventado, eh. Es que la flash lleva justo en el momento exacto que ellos piquean, tío. Ojo, se ha dado. Le lleva cacharro, eh. Va a comprarme y un escape para defender, tío. Y ya están los dos aquí. Tiro piños, tío. Tío, humo. ¡A la esquina, póker! ¡Está reventado! No, no le he hecho nada, eh. Le van a pagar las balas. Joder. Bueno, lleva a cacón. Da igual, este es el más mejor. Uf, lleva cacharro, eh. Al esconderte ahí pierdes el pixel continuamente, chiquito. Ahora mismo te tiene el... Basicali. ¿Qué? ¿Pero tienes una bala? ¡Eh, he hecho un vieazo! Adiós. Y segundos. ¡Aaaaa! ¡Matarte a mi padre! Bien. Bueno, ya os pavidado un poco. Y el cacharro lo ha perdido. No lo tenía. No confiabas en mí, tío, nada. No, 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 no. ¡Nada, nada! No confiaba en nada, bugger. ¿Y qué? ¿Cien por cien? Mentiroso. Lo que pasa es que cuando vende la posición de esa manera es como, fuck, ¿qué hace? Chiquito. Si lleva una de P9, es imposible ganar. ¿A esa distancia? Ahora has visto el explosivo. Y he visto uno arriba. ¡Eh! Puerta uno. Le he visto. Fuera. ¿Y este qué? El otro estaba arriba, pero seguro que se le ha tirado. ¡Eh! ¡Fuera! Salto, ¿no? Está disparando. Vale, pues nada. No hay que perder la cabeza. Tú salta yo puerta, ¿vale? Está en puerta. Ya podemos ir a por él, ¿eh? No, no, no. Cuando acabe el tiempo. Sí, sí, sí. Y tanto que vamos a ir a por él. Cuando acabe el tiempo. ¿Por qué? Detrás del dildo. Bueno, qué asistencia, tío. Ya sabía que lo había hecho por un gato. Bueno. Vale, bien. 6-6. Vamos, Nate. ¿Qué es este Bunny Hop? Por favor. ¿Y yo? ¿Dónde cubres? Tira un fuego que sé que va a ganar un rosa. No ve nadie. ¿Dónde? Ah, no ve. Pues dos larga. ¿Los dos? Tiramos uno muy fuera. Todos han comido una piña y un po... ¡Hala! Lleva cacharro. Es que no tengo información. ¡Derecha, Poker! Ah, pero aquí tengo otro. Sí, están los dos ahí, tío. Me cago en mi madre, tío. No sabía que llevaban cacharro. ¿Los dos o qué? Lo lleva los dos, creo, ¿eh? Porque había matado al de la derecha con cacharro. ¡Qué bueno es! ¡Hala! 54 en dos, tío. Joder, voy a meterme en gallina, ¿eh? Cúbrete, Poker, que no te estoy viendo nada. He cubierto. ¿Cómo que no estás mirando nada, hombre? Pues mira algo. Joder, puta. Llevo en cacharro, el pick me lo ganan. Vale, están los dos. Ojo que se comen piños, tío. Es que pillan un pick cortito. ¿Los dos es larga? Voy a que hagan la de antes, ¿eh? De moverse. Que son muy traviesos. ¡Corre, en Poker! Lo ha muerto. El otro creo que está a la derecha. ¡Iquierda! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! Vale, me la ha pegado 42 en dos, Nate. Tengo mucho miedo, ¿eh? Le piqueo. Cruzado a la derecha. Ahí no sale el fondo. ¿Qué lleva cachorro? Me guardaría a punto, tío. Me he quedado aquí. Tío, que se me meten esta mitad vida, tío. O sea, la probabilidad de ganar... Me cago en su madre. Me está ahí de la polla, tío. Esa no falla, tío. Yo no. ¿O qué? ¡Poker! Que estaba detrás de la caja, tío. 22 en uno. ¡Ay! ¡Ay, el pecho! Dolor, ¿eh? ¿22 en uno lo has hecho? Sí. Nada, se ha quedado 30. ¿Y pecas? Sí, he hecho la mago. Tío, es que la hay que dejar larga, tío. Que les den por culo. Que vengan, tío. Si tenemos un minuto para aquí para defender. Larga, ¿eh? El otro tiene que ir tocado también. Por favor, ¿por qué? En la esquina. La ha pasado larga. Típica. ¡Hala! Vaya flash de parro, tú. Está en la esquina esa, ¿eh? Vale. ¡Roti! ¡Hala, va, va! ¡Roy un talo! ¡Vamos! ¡Wow! Vamos a empatar, al menos, anda, por favor. ¡La gallina turuleta! ¡Pero ya! Y yo, yo llevo dos... ¡Hala! No llevo chaleco. No importa eso, ¿no? Bueno. Revíntalos. No me dejes solo, Poker. No, no te va a dejar. ¡Salto uno! ¡Salto uno! ¡Han tirado el humo! ¡Cuidado, Poker, salto! ¡Cuidado! ¡Me rusea! ¿Dónde te rusea? ¡En el triángulo! ¡Un suelo! ¡Ah, el otro está aquí! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Comerme los huevos! Mira, hemos quedado igual que ellos, tú. ¿Cómo que...? Hemos quedado igual que ellos, tú. ¡Oh! Pero hemos ganado, Ney. ¡Por las resistencias, tío! ¡Dejar like, gente! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Live favorito y todo, y todo! ¡Todo y todo! ¡Todo y todo! ¡Ahora que es lo lupido! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.